Todos los empresarios nos debemos juntar, no solamente empresarios, toda la gente que quiere trabajar y que trabaja en serio, que hay millones de gente, millones de gente que quiere trabajar en serio, que trabaja en serio y que nos quitan los impuestos para poder trabajar. No nos pedimos trabajar. Nosotros pagamos los impuestos, estamos al día en todo. No debemos nada. Nos sacan millones y millones de pesos de impuestos. ¿Para qué? Para que nos prohíban trabajar, que nos quitan la libertad de poder trabajar, que nos apasiona. Yo lo hago por pasión. No lo hago por el dinero. Ya dejé de hacer por dinero. Lo hago por pasión, porque me fascina. Yo estoy acá porque me gusta. Yo disfruto el trabajo. Me encanta trabajar. Me da una pregunta. Que esta gente me destruya todo. Estoy harto, estoy impodrido. Hay momentos que quiero tomar otro tipo de decisiones. Y así pierden a la gente que piensa, que ayuda y que quiere trabajar. Me da mucha lástima, mucha bronca. Perdón. No, no, se lo entiende y se lo comprende, Bernardo. Está conmovido. Y es lógico, porque uno pone todo su esfuerzo, todo su laburo. Sabemos que son gente que ha invertido muchísimo en el país y no tiene por qué atravesar esta situación. Bernardo, buen día. Manuela Dorni lo saluda. Un gusto saludarlo. Creo que en su voz está un poco la voz de todos los empresarios de bien, de la Argentina, los trabajadores de bien y toda la gente que produce y que quiere un país mejor. Así que, en lo personal, le agradezco su testimonio. Me quedé con una frase del final de su audio donde usted dice que está pensando, que pensó o que en algún momento se plantearía tomar otro tipo de medidas o tomar otro tipo de decisiones. ¿A qué se refería? En el país, por ejemplo. En el país. Pero sería el cobarde de irse al país. Yo tengo una hija en este momento, no nacional, hace un año y medio, y no quiere volver. Y me dice, papá, anoche, anoche. Y Bernardo me dice, papá, vení para acá. No te pongas más. Mi hijo no quiere salir de su casa. Mi hijo que quiere que me acompañe, que aprenda. A trabajar. Mi hija trabajó acá conmigo casi seis años. Y después se cogió una posibilidad de trabajar en Nueva Zelanda y se fue. Pero así es tu vida. Así es tu vida, aprende, capacitate. Que es bueno eso. Pero que vuelvan. China lo hizo. China lo hizo hace 20 años. Mandó a toda parte del mundo a capacitar a su gente. Lo mandó a Europa, lo mandó a Estados Unidos, lo mandó a diferentes partes del mundo a capacitarse. Esa gente volvió y quedó en lo que es China hoy. Esto hay que hacer. Capacitarse. Pero hoy estamos, la gente capacitada que nosotros preparamos se están yendo del país. ¿Cuántos hijos tenemos conocidos que se han ido a trabajar de mozos en cualquier lado? A Barcelona, a toda parte del mundo. Y están felices. Gente pensante. Ingenieros, emprendedores, todos los cráneos y toda la gente que preparamos durante tanto tiempo, con tantos sacrificios, con tanto dinero, se están yendo del país. Y aparte esto cansa, agota. Agota. Yo, el día lunes, uno de los días más triste de mi vida, de verdad. Yo no sabía casar. No sabía si volver a casa. Mender todo no se puede. Cerrar todo no se puede. Ya estamos jugados. Entonces, ¿qué hacemos? Me juego, me molo. Porque estas personas, el día lunes, estaban despisadas, totalmente controladas. Nadie los podía controlar. Hay videos, las imágenes lo muestran. No es que estoy inventando. La situación que vivimos, que pasó a los mismos mercados libres, pasó a miles de empresas. Sí, claro. Miles de empresas, pero nos quedamos callados. Galperín terminó yéndose. Lo que usted decía recién, lo que usted está pensando. ¿Cuántos hijos se fueron a vivir afuera? ¿Cuántos hijos se fueron a vivir afuera? ¿Cuántos hijos manejan con un gerente, un CEO, ponen otra persona, un iniciativo, un gerenciador, y lo manejan todo por internet, desde afuera, viven en paz? Ahora, qué feo, ¿no? Qué feo tener este país de esta manera, Dios mío. No respetan la competición, pero en nada. Sí. En nada. En nada.